Donde ver el partidazo entre América vs Tijuana pautado para este jueves 18 de enero del 2024 Efectivamente la jornada número 3 de la Liga MX Femenil ha dicho presente Y en esta ocasión tenemos el partidazo entre América vs Tijuana Que se disputará desde el estadio e instalaciones del Club América Coapa Cancha número 5 Y es que Tijuana y América, ambos clubes bastante retadores Ya posicionan en la posición 7 América con 4 puntos y Tijuana en la posición 9 con 3 puntazos Ahora, ¿Dónde ver este partido? ¿Quién se estima que vaya a ganar? ¿Y en qué horario se puede sintonizar? Pues vamos a conocerlo rápidamente Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que para este jueves 18 de enero América y Tijuana se estarán viendo las caras En el horario correspondiente para México y Centroamérica a las 3 y 45 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 4 y 45 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 5 y 45 de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 6 y 45 de la tarde Y en el caso de España a las 10 y 45 de la noche Este es un partidazo que promete y llama mucho la atención y que mantiene a las hinchas bastante al pendiente De qué es lo que puede pasar en un movimiento de alguno de los dos equipos Este juego se pronostica que lo vaya a ganar América con la diferencia mínima de un gol Sin embargo, Tijuana lo está dando todo para poder seguir avanzando Ahora, ¿Dónde ver este partidazo femenil? Lo podrás estar viendo a través de la señal de VX, el servicio de streaming De igual forma, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo